¿Qué tal me escuchan, muchachos? Estoy en un sitio público, por eso no puedo quitarme la mascarilla, pero me gustaría saber cómo me escuchan ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, verdad? Pese a que estoy puesto la mascarilla. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí me oyen bien. Vamos a poner presente, por favor, en la obra virtual. Cálculos básicos. Vamos a hacer una clase súper rápido hoy día. 5 de la tarde, 5 y 10, estamos ya terminados. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Vale? 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 Este es el mismo sistemas cerrados. ¿Y abiertos? Listo. Están poniendo presente, no van a verlo. Sí, ya están poniendo presente. Y si no hay presente, desde aquí en el Teams tengo 23 personas. No se olviden de colocar presente, por favor, muchachos. Bien, vamos a ver esto. Busquemos nuestra presentación. Pues ya les digo, hoy nos desocupamos entre las 5, 5 y 10 máximo. Ya estamos listos para poder ya empezar las festividades de Navidad. A ver. Vamos a ver. Si tienen algún problema con el audio, muchachos. Si tienen algún problema con el audio o con la compartición de la pantalla, por favor, me avisan. Sin necesidad de alzar la banito, ¿no? Si no, me interrumpen todo lo que estoy hablando. Y les veo, porque como solo tengo un monitor, no puedes estar pendiente de los dos al mismo tiempo, ¿vale? Listo. Entonces, ajá. El día de ayer, definimos lo que es la ecuación general de balance de energía para sistemas helados. Y ustedes la ven aquí expresada, ¿verdad? Cambio de la energía interna, más el cambio de la energía cinética, más el cambio de la energía potencial. Estos serían los flujos de energía que vienen con la masa, ¿no? No se olviden de esa parte. Esto es igual a, pues, el calor menos el trabajo que entra o que sale del sistema. Aquí, en lo que es el calor y el trabajo que entra y que sale del sistema, siempre deben tener presente la convención de signos. ¿Qué convención de signos es la que nosotros hemos elegido para el trabajo, ¿de acuerdo? Y para el calor. Bien, pasa la presentación de todos, chicos. Hablamos también el día de ayer de cuándo delta U es cero, cuándo delta U es cero, y cuándo las otras variables, ¿no es cierto? Delta de cinética, delta de potencial, cuándo el calor es cero y cuándo el trabajo es cero. ¿Vale? Entonces, empecemos con un ejercicio de hoy que es el que nos quedó pendiente el día de ayer. Bien. Este ejercicio tiene dos partes. La primera es un sistema cerrado totalmente, y la segunda, pues, es ya cuando el gas sufre una distancia, ¿de acuerdo? Dice, un gas está contenido en un cilindro el cual le confina con un pistón móvil, ¿no? Aquí está este clon, que es como una cuña, que le tiene ahí fijo al pistón de nuestro cilindro. Dice, la temperatura inicial del gas es de 5 grados centímetros. Entonces, fíjate aquí un detalle, no está considerado cómo el gas llegó a estar dentro del cilindro, sino el problema ya empieza con el gas confinado dentro del cilindro. Esto es muy importante, porque, acuérdate de los ejemplos que hablábamos el día de ayer, en la base de cómo se cargan, cómo se descargan los equipos, los reactores, los procesos, ¿de acuerdo? Bueno, eso estaría dentro de algo conocido como el estado no estacionario. Dice, el cilindro, o sea, todo el sistema es colocado dentro de agua hirviendo, con el pistón en posición fija. El calor, la cantidad de calor que se transfiere hacia el gas es de 2.0 kilocalorías y llega a un equilibrio de 100 grados centígrados. Entonces, evidentemente, y esto es por propiedades de los gases, subes la temperatura, tienes mayor cinetismo en las moléculas, mayor movimiento, mayor velocidad de choque entre ellas y contra las paredes del recipiente. Evidentemente, por eso te pone aquí a alta presión. El pistón es entonces liberado. Fíjate que hasta este punto que tienes aquí ya tienes la primera parte del problema, ¿no? La segunda parte del problema dice, el pistón es entonces liberado y el gas hace un trabajo de 100 joules para mover el pistón hasta una nueva posición de equilibrio. La temperatura general del gas son 100 grados centígrados, ¿de acuerdo? Aquí tienes un proceso en dos etapas. Primero, se calentó el gas dentro del confinamiento, ¿de acuerdo? Sube temperatura, sube presión, consecuencia lógica, porque recibió esta cantidad de calor, 2 kilocalorías. Fíjate también que el problema no te dice, no te especifica cómo fue esas calorías transferidas a hacer el gas. Primera cosa. Segunda, dice, escriba la ecuación de balance para cada una de las dos etapas de este proceso. Y en cada caso, resuelva el término que es desconocido en la ecuación de balance de energía. Y se para resolver el problema. Considere que el gas en el cilindro es el sistema. Fíjate, aquí nos da la manito el autor del problema diciendo las cuáles del sistema. Considere despreciable el cambio de la energía potencial del gas. Como que el pistón se mueve verticalmente y asuma de que el gas se comporta de manera ideal. Todas las energías están expresadas en Joules. Todas las energías están expresadas en Joules. Entonces, descontamos fricción, descontamos el cambio de la energía potencial del gas, y pues trabajamos. Son dos puntos del problema, ¿no? Bien, vamos. Déjame moverme un poco esto. Esto le voy a quitar para acá, ¿ya? Vale. Entonces, mira, caso número uno. El gas confinado dentro del cilindro se nos calienta desde 25 grados centígrados a 100 grados centígrados. Eso es todo. Estado inicial, estado final. Acuérdate que cuando tienes, cuando se habla de cambio de estado, es que ha habido cambio de presión y de temperatura. Aquí en este caso solo nos dice, mira, cambió la temperatura, pasamos de 25 grados centígrados, pasamos a 100 grados centígrados. Punto, punto pelota. No hay más, ¿sí? Entonces, todos estos problemas, la clave o el tip de estos problemas es, primero, identificar el caso. Esto es sistema cerrado, esto es sistema abierto, pero aquí estoy, ¿sí? En este caso, que tenga un gas confinado dentro del cilindro, es sistema cerrado totalmente. No tenemos flujos de masa que entran ni flujos de masa que salen. Pero, como les decía antes, no estamos considerando cómo se cargó, o sea, cómo llegó el gas dentro del cilindro. Eso no lo estamos tomando en cuenta. Bien. Entonces, paso uno, como tú lo ves aquí, es escribir. Es escribir la ecuación general de balance. Una vez identificado el sistema, ¿no? Identificas el sistema y aquí tienes la ecuación general de balance. Es un universal para todos los sistemas cerrados, ojo, ¿no? Sin importar la clase o condición, todos los sistemas cerrados son estos. Bien. Entonces, una vez que identificamos el sistema y escribimos la ecuación general de balance, viene la parte muy propia de los ingenieros de ver qué términos de las ecuaciones nosotros podemos eliminarnos. Decimos, ah, mire, esto me lo voy a quitar porque no existe este cambio. Por ejemplo, el trabajo es cero, porque las fronteras no se han movido, ¿no? Está quietita la frontera del sistema ahí. No tenemos cambio de energía potencial. No hay desplazamiento vertical del cilindro, ¿no es cierto? No se ha movido para ningún punto el sistema y tampoco tenemos el cambio de energía cinética. El sistema está estacionario. Es decir, ya se cargó el gas ahí. Hubiera existido cambio de energía cinética el instante en que nosotros cargamos del gas al cilindro. Pero eso te digo, eso déjalo fuera de este análisis. Bien. Eliminas este término, eliminas este término, eliminas este término, ¿vale? Entonces, aquí viene, ya te digo, la habilidad de cada uno de los ingenieros, de cada uno de ustedes, de los que se ve problemas. Analizo todos y cada uno de los términos, veo si es que se cumplen las condiciones para eliminarles y con esto trabajo. Mira, entonces, ¿qué es lo que me dice? El cambio de energía interna de mi sistema solo es debido al calor que recibió. Por el efecto de calentar los 25 a 100 grados centímetros. Nos da de dato el problema, que tenemos dos kilocalorías de calor que recibió. Y aquí es simplemente un cambio de unidades. No estamos transformando las kilocalorías, no estamos llevando a joules. Entonces, el cambio de energía interna, el cambio de energía interna, por este efecto, ¿verdad? Es 8,370 joules. ¿De acuerdo? Si nosotros supiéramos qué gas o qué mezcla gaseosa, qué gas, básicamente qué gas, es el que se encuentra dentro del sistema, podríamos aplicar también eso de que el delta U es igual a la integral entre la temperatura 1 y la temperatura 2 del Cb. Bueno, pues, que viste, que me dice, me encuentro, me maus. Porque con el trato de la computadora no puedo escribir bien. Eso aquí lo tenemos. Vamos a ver si con esto conectado, listo. Se ve. Por DT, ¿no? Imagínate que el problema no te hubiera dado el... No te hubiera dado la cantidad de calor que se transfirió para elevar la temperatura de 25 a 100 grados centígrados. Imagínate que no te hubieran dicho eso. Pues tenías que hacer este procedimiento de la integral, ¿no? Descubrir qué gas está adentro, consultarle la capacidad calorífica, volumen constante, y hacer la integral entre temperatura 1 y temperatura 2, que es la que es. Ya está. Entonces, fíjate. El gas gana 8,370 joules de energía interna para pasar de 25 a 100 grados centígrados. Y ya está. Resuelto la primera parte, ¿no? Vamos a la segunda parte. Tenemos el gas a 100 grados centígrados y liberamos el clank. Está como un... Ay, prisionero que le tiene ahí al gas, ¿no? Si necesitamos que se expanda. Llegamos que se expanda hasta que llegue a un nuevo equilibrio a 100 grados centígrados, ¿no? El mismo procedimiento, ¿verdad? Escribimos ecuación de balanza de energía. Ok. Escribimos ecuación de balanza de energía para el sistema cerrado, que es este caso, ¿no? Y buscamos qué términos de esto podemos nosotros eliminarlos. Qué términos de que nosotros podemos... Uy. Eso. Buscamos qué términos podemos eliminar. ¿Por qué no hay cambio de energía interna, chicos? ¿Por qué el delta UFF? Aquí. Dime de alguna vez. ¿Por qué no ha cambiado la temperatura? No. 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 Gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, por un momento se me cayó la conexión. ¿Hasta qué parte de la explicación anterior me escucharon? Cuando pregunto por qué la variación de energía interna era cero. Ah, perfecto. O sea, que casi me escucharon todo. Bien, ¿alguna respuesta frente a eso? ¿Por qué la variación de la energía interna se nos hace cero, chicos? ¿Alguien que me quiera dar una respuesta? Porque no hay cambio de temperatura. Excelente, muy buena respuesta. ¿De acuerdo? Nada que ver con los cambios de fase, que tampoco existe acá. No tenemos reacción química, que tampoco existe acá, ¿verdad? Y pues los defectos de la presión se los puede considerar casi cero. Recuerda que para declarar que una de estas son cero, tienen que cumplirse todas las condiciones que habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, fíjate, cero te queda que igual es el calor menos el trabajo. Despejas, no siento que el calor va a ser igual al trabajo. Y te está diciendo que el trabajo son 100 joules. Y pregunta el autor del texto, ¿por qué esto es positivo? ¿Por qué no es negativo su trabajo? ¿Cuál es la razón? ¿Alguien que me lo quiera decir? ¿Nadie? Tengo aquí una persona levantándome la mano. Y no lo veo. Ah, ninguno. ¿Por qué el trabajo es positivo? Inge, ¿será porque se está haciendo el trabajo? ¿Por qué si es negativo? Creo que es cuando recibe. Es por la convención del signo, ¿no? Que nosotros tenemos. Cuando se realizan los dos sistemas, el entorno es positivo. ¿Vale? Es por la convención del signo. Bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué destituyó? ¿Has interrumpido? ¿Me escuché? Sí, se escuchó. Uy. ¿Y eso de dónde salió? Carabén. Bueno. Así pasa como sucede. Vamos al ejercicio, ¿no? Pues ya lo tenemos, ¿no? Nos da una explicación final, el autor del problema, dice entonces, adicionalmente, 100 J de calor. Sí. Sí, sí, doctor, que transfieren hacia el gas, que le expande hasta reequilibrar a 100 grados centímetros, ¿no? Sí. En este punto, llegamos al trabajo autónomo número uno, que es lo que uno de ustedes ya había subido de forma equivocada, que me decían ayer, ¿no? ¿Cierto? En el aula. La verdad, sí, son dos problemitas. El primer problema, estoy graduando de lista de trabajo autónomo, profe, ¿cuándo hacemos? O, 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 para, ¿no? ¿Qué? 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 Mamita, estoy en clase, cuéntenme qué pasó. Bueno, listo, mamacita, te quiero muchísimo, que estoy en clase ahorita con los estudiantes. Ya te llamo, mamita, me desocupo y te llamo, te llamo mucho, mamita, bendiciones, chao, chao. Ya cuando los padres de uno están en la tercera edad, yo se me pongo preocupado de sus llamadas, porque digo, ojalá no les vaya a pasar nada, pero gracias a Dios, por favor. Bien, entonces, como les digo, este trabajo autónomo, el tiempo que ustedes tienen para hacerlo, es las tres horas a la semana que tienen para cargar este trabajo, es para, además de las horas de clase que tenemos, ustedes tienen programadas, que deberían tenerlas programadas en sus agendas, tres horas adicionales para el trabajo autónomo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto es lo que van a cargar en la aula de la aula. Voy a dar hasta la primera semana de enero para que hagan este trabajo autónomo, ¿no? Considerando las tres horas de clase por semana que ustedes tienen. Pues déjame configurarlo de una vez aquí. Esta es la unidad número uno. No sé si fue mi inter, pero yo no lo escuché muy bien que nos dijo, solo escuché que el trabajo autónomo se me cortó a mí, no sé. No sé, capaz que es mi internet también, verás, como no estoy en la, como no estoy en casa, estoy en mi trabajo público. El trabajo autónomo lo tienen que hacer ustedes en las tres horas que no son de clase a la semana. Una, dos, les voy a dar hasta la primera semana de enero para que resuelvan esto. Tómenle por ahí una capturita de pantalla, alguna cosa. Y ahí tienen todas las preguntas. Es un problema teórico y es un problema de cálculo. Es súper fácil. Esto con 40 minutos, exagerando 60 minutos, el trabajo está hecho, ¿no? Pero bueno, ustedes van a tener tres horas. Bien, déjame programar de acá. Subieran bien, por favor. Duplicamos esto de acá, perfecto. Y aquí le ponemos paralelo dos. Eso. Trabajo uno, paralelo dos. Ya, perfecto. Vamos a configurarlo. Ya, entonces, si les voy a permitir la entrega desde el 2 de enero. 7 de la mañana, ¿qué dice? La fecha de entrega, ¿cuánto es jueves? El primer jueves. El primer jueves de enero es el 6 de enero. Se va a hacer ya la entrega. 6 de enero. El 22. Perfecto. Aquí le tenemos plaza a las 4 de la mañana. 4 de la tarde, la fecha límite, el mínimo 6 de enero para las 12 de la noche. El primer jueves de enero del 20, 22, a las 11.50. Perfecto. Texto en línea. Dice, presentación de la verdad es energía de posisitiva del 17. Está el texto del trabajo autónomo 1. Carga aquí el PDF con la solución a las preguntas y la respuesta del área cultivable de los Estados Unidos. Muy bien. PDF, una mega, sí, requiere sí. Perfecto. Puntación, búbrica. Vale, 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 vale. Sí. Regrupamiento paralelo 2. Ya, 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 ya. Listo. Creo que lo tienen listo. Todo se parece 6 de enero. Los compañeros del otro paralelo. Ya me tienen que entregar en estos días a cabeza. Déjenme ver. Sí, hasta el día. O hasta las 12 de la noche. Tengan ellos para entregarlo porque tuvieron más tiempo que ustedes. Ustedes van a tener más tiempo que ellos. No se confundirán. Ustedes son paralelos. Paralelos. Paralelos con 44 personas. Vale. Ya. ¿Alguna duda hasta esta parte, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Lo que tienen que hacer? Sobre todo oídos. ¿Nada? No dicen nada, ¿no? Seguimos avanzando. No dicen nada. Todo está claro. Venga. Avancemos hacia la ecuación de balance en sistemas abiertos. ¿Sí? Yo con esto del trabajo autónomo. Más lo que ustedes están haciendo diariamente. Seguimos resolviendo todos los problemas que están en los libros, ¿verdad? Tanto Felder o Jimenblau. Ustedes deciden cuál. Pues, están más que bien para esta parte de los... De los servicios abiertos, ¿no? ¿No? Entonces, para hablar de balance en sistema abierto, debemos, o sea, necesitamos que el sistema se encuentre en estado estacionario. Está entrando flujo de un fluido a nuestro sistema. Se esté transformando, esté pasando cualquier cosa dentro del sistema y esté saliendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, necesitamos que el sistema esté en estado estacionario. Por ejemplo, yo estoy cargando una botella o estoy cargando un tanque. ¿Eso está en sistema estacionario? La respuesta es no. Porque solo está entrando flujo y no está saliendo fluido. ¿De acuerdo? O sea, necesitamos de forma de condición sine qua non que, pues, tenga estado estacionario para hacer estos balances en sistema abiertos. Segundo, al estar en estado estacionario, estamos seguros que hay masa que entra, que está atravesando la frontera del sistema, entrando al sistema, y estamos seguros que hay masa que está saliendo del sistema. Si no el sistema, si no el problema, no estaría en estado estacionario. Vale. Bien, más cosas. Se necesita hacer un trabajo para poner masa dentro del sistema y necesitamos hacer un trabajo sobre los alrededores por la masa que sale. ¿De acuerdo? Dos cosas interesantes. Hay que hacer trabajo para poner masa en el sistema y hay que hacer trabajo sobre los alrededores para la masa que sale. ¿Vale? Y, pues, esta diferencia entre el trabajo que yo hago para poner masa dentro del sistema y el trabajo sobre los alrededores por la masa que sale, se conoce como velocidad de transferencia de energía como trabajo. La diferencia entre el trabajo para poner masa dentro del sistema y el trabajo para poner masa dentro del sistema y el trabajo para que se hace sobre los alrededores por la masa que sale, se conoce como velocidad de transferencia de energía como trabajo. ¿Vale? La diferencia de esos dos puntos. Es así que para estos balances de energía en sistemas abiertos, tenemos que diferenciar lo que es flujo de trabajo y trabajo en el eje. El flujo del trabajo es esta diferencia de los trabajos. El trabajo que tú haces para meter masa dentro del sistema y el trabajo que haces cuando esa masa sale del sistema. La diferencia de esos dos puntos es el flujo de trabajo. ¿Vale? Mira, velocidad de trabajo realizada por el fluido del proceso en la salida del sistema menos la tasa del trabajo realizado en el fluido en la entrada del sistema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es algo conocido como flujo de trabajo o flow work. Me gusta la nomenclatura en inglés, soy sincero. Y pensaría que como esto está muy bien. Flow work. Es la diferencia de esos dos trabajos. ¿Cuánta fuerza haces para sacar la masa del sistema menos el trabajo que realizas para meterlo dentro del sistema? ¿De acuerdo? Y el otro trabajo se le conoce como el shaft work. W sub s. ¿Sí? Esa es la tasa de trabajo realizado por el fluido del proceso al moverse dentro del sistema. O sea, porque estás cargando un recipiente y por otro lado está saliendo agua de eso o el fluido que está saliendo, pero dentro del procedimiento tienes un agitador. Bueno, recuerdo que se está moviendo por dentro la masa dentro del sistema. Esto se denomina como shaft work, trabajo en el equipo. Entonces, el término que nosotros conocíamos como trabajo, y así solito, trabajo puntito, ¿no es cierto? Bueno, mira, en los sistemas cerrados, para los sistemas abiertos debemos separarlo en dos. El shaft work, que es el trabajo, la velocidad de trabajo realizado por el fluido al moverse dentro del sistema, shaft work, sumado a lo que es el flow work, flujo del trabajo. ¿Qué es el flow work? La diferencia entre el trabajo con la que sale la masa del sistema menos la velocidad con la que se realiza para poder ingresar al sistema. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia principal entre los sistemas cerrados y los sistemas abiertos en el término del trabajo. Flow work and shaft work. Entonces... Esta es una simple deducción, ¿no es cierto? De cómo calcular tu flujo de trabajo o tu flow work. Tienes la unidad del proceso, que ese sería tu límite en el sistema. Tienes un flujo volumétrico que estás entrando metros cúbicos por segundo, o kilogramos por hora, lo que sea, con la densidad opuesta a sumar a una determinada presión. Volumen, flujo volumétrico por presión es trabajo. ¿Qué tienes a la salida, no? El volumen, flujo volumétrico de la salida por la presión de salida. ¿Vale? Unidades de aquí las tienes, ¿no? Newton por metro sobre segundo para este trabajo. Este es el trabajo volumétrico, el flujo de trabajo. Flow work. ¿Cómo calculas el flow work, mi hijo? Salida. Menos entrada. Así es sencillo. ¿Qué debes conocer? ¿A qué presión entra y con qué flujo está entrando? Por eso el puntito, ¿no? Nada más. ¿Y a qué presión sale y con qué flujo está saliendo? Y ya está. Esta anotación que está aquí al final. Inge, se le apago el mic. Sí. El micro. El micro. ¿Quién tiene esa capacidad de dejarme en silencio? Caramba. ¿Cómo se me apagaron el micro? Ay, muchachos, muchachos, muchachos. Bueno, esta parte ya está dada y aquí tengo un trabajo autónomo 2. ¿De acuerdo? Fíjate, un fluido incomprensible pasa a través de una tubería horizontal. La fricción del fluido contra la tubería causa que una pequeña cantidad de calor se transfiera al fluido. ¿Sí? Y para compensarlo, el flujo de trabajo que está hecho sobre el fluido tiene que moverse a través del sistema. Por tanto, el flujo de trabajo es inferior que cero. El flow work es inferior que cero. Para compensar esa pérdida por tensión que sufre el fluido al pasar por la tubería. ¿Eh? Entonces, dice, ¿cómo el flujo volumétrico de entrada se relaciona con el flujo volumétrico de la salida? ¿Por qué el flujo... Recuerda que el fluido es incomprensible, ¿no? ¿Por qué el B puntito es el flujo volumétrico del líquido? ¿Sí? Y la segunda pregunta es, ¿cómo las presiones de entrada y salida están relacionadas? ¿La presión de entrada es mayor que la presión de salida? ¿La presión de entrada es igual a la presión de salida? ¿O la presión de entrada es inferior, no? Entonces, la explicación estaba ahí. Como tenemos una fuerza de fricción que es contraria al flujo, eso si no te olvides nunca, ¿no? Si por aquí tienes la tubería, fíjate, por aquí está pasando el flujo, la fuerza de fricción siempre es contraria, ¿no? Siempre es contraria. No, así. Ah, exacto. Para compensar esa fuerza de fricción que se le da pérdidas por fricción, lo que hacemos es mantener el flujo del trabajo menor que cero, ¿no? Entonces, claro, el flujo volumétrico no va a cambiar porque no tenemos cambio en el diámetro de la tubería. No tenemos cambio en el diámetro de la tubería. Es por eso que el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de la salida. Y para cumplir que el flujo de trabajo sea menor que cero, la presión de entrada tiene que ser superior a la presión de salida. ¿De acuerdo? Y gracias a esto, de que aquí tengas una presión, le voy a poner a decir uno, y que tengas otra presión, dos, y que tengas este delta, ¿verdad? Que disminuye la presión de la salida de una tubería. Es lo que fluye en los fluidos, ¿no? Esto te va a servir cuando en fenómenos del transporte, pues, podrás diseñar equipos para transportar fluidos a través de las cubiertas, ¿no? Bien. Listo. Pues nos falta un pequeño detallito para poder ya cerrar todo lo que son las ecuaciones para el balance de energía en sistemas abiertos. Y esto se conoce como propiedades específicas. Una propiedad específica es tomar una propiedad extensiva y dividirla para la cantidad total. Cuando se habla de propiedad extensiva, lo deben recordar ustedes por cálculos básicos de uno, una propiedad extensiva es la que depende de la masa. Un ejemplo. La densidad no es extensiva, la densidad es intensiva. Tú sacas una muestra de tu líquido y en cualquier punto vas a tener la misma densidad. No sé si es que es solución homogénea. Si es heterogénea, pues va a ser diferente. Bueno, la viscosidad también es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad. Se nos va a tener la misma densidad o una muestra de tu líquido, como toda una cadeca de 20 nanos. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias propiedades extensivas, varias propiedades específicas que topamos nosotros aquí en el balance de energía. Por ejemplo, lo que es el volumen específico, que también es el inmenso de la densidad, ¿verdad? Centímetros cúbicos por gramo. También lo que es el volumen específico, pero puede ser litros por cada kilogramo, ¿verdad? O, pues, joules por cada kilogramo, ¿no? Volúmenes específicos, ¿sí? Esto, en nomenclatura, para nosotros va a ser el sombrerito. Volumen específico, le dibujamos un sombrero encima. Estamos hablando que es volumen de masa, ¿no? No es igual a hablar del B, que es volumen, el B puntito, que es flujo. Y ahora nos aparece nuestro análisis del B sombrero, que es volumen específico, ¿no? No te vayas a olvidar de esta parte. La V, volumen. Un litro, dos litros, tres litros. La B con el puntito encima, volumen, flujo volumétrico. Litros por segundo, litros por minuto, litros por hora. Por cualquier unidad de tiempo. Y la B sombrero sería litros por masa. Litros por cada kilogramo, litros por cada tonelada, o metro cúbico por cada tonelada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, antes habíamos hablado en sistemas de dados, de energía interna como Joule. ¿De acuerdo? Ahora, en sistemas de aviento, tendremos que hablar de energía interna específica. Joules por cada kilogramo. Así. Fíjate. Si a la energía interna por segundo, tú la multiplicas por el flujo másico, mira, vas a tener la energía interna específica, ¿no? Y ya lo tienes ahí. De esta manera llegamos a esta ecuación, que es una de las bases de la segunda ley de la termodinámica. La entalpía específica es igual a la energía interna específica más la presión por el volumen específico. ¿De acuerdo? Si tú ves aquí, en la entalpía, en la variable entalpía, está resumido la energía interna, que es propia de cada sustancia, más el trabajo volumétrico, ¿no? Más el flujo de trabajo. ¿De acuerdo? Déjame ver. Ah, y ya lo tenemos ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, tenemos un ejemplito súper rápido para ver cómo funciona esta ecuación, ¿no? Dicen, la energía interna específica del helio a 300 Kelvin y una atmósfera es 3.800 Joules por cada volumen. Y el volumen específico molar a la misma temperatura y presión es de 24.63 litros cada volumen. Calcule la entalpía específica del helio a esa temperatura de presión y la velocidad con la cual la entalpía es transportada con la corriente del helio a 300 Kelvin y una atmósfera con un flujo molar de 2.500 kilomoles por hora. Entonces, fíjame. Es sencillo, ¿no? Primero tenemos la expresión. Vale. Aquí la primera reflexión, chicos. ¿Por qué habla de entalpía y de energía interna y no habla de cambio de entalpía y cambio de energía interna? ¿Qué me dices? Una persona me pregunta ¿Por qué el ejercicio habla de entalpía y de energía interna y no habla del cambio de entalpía o el cambio de entalpía? Una persona que me dé una respuesta. Veamos. Bueno, no hay respuestas buenas o malas. Cualquier persona que me dé una respuesta. ¿Por qué en el problema nos da esto de la entalpía y la energía interna? De forma puntual. Y no nos habla de los cambios de entalpía. Por los cambios de energía interna. Me da una lástima ver cómo se van saliendo, ¿no? Al inicio de la clase nunca había 40 personas. Ahora, hace un instante que les vi, estábamos en 47 personas y ahora estamos en 35. La verdad lo digo y que quede grabado. Lo único que haces aquí es llegar y conectarte y estar haciendo otras cosas. La clase B no te conectes. Ya está. No te conectes. O sea, no hagas presencia virtual si no vas a estar... Yo estoy que no hablo por todo, ¿no? Fíjate, digo, fíjate este valor de aquí. Vi 40 conectados. Podemos ver cuántos han puesto presente incluso. Vamos a ver cuántos han puesto presente aquí. Para el número 2. 38, no sé si se ve, mira. 38 que ponen presentes. Pero te vas al Teams y te encuentras con 35 supuestos que están conectados. Te das cuenta, o sea, es... No hablo por todos, pero... Siento yo de que es un juego. O sea, llegas, uy, qué aburrida esta clase, uy, qué tontera, mejor me voy. Ay, qué dan, chau. Y bueno, ya puse presente. Por faltas, no me dejalaras que chau. Sé que no hablo por todos, pero ya te digo, sí es un poco especial. Bien. Retomando el ejercicio. ¿Por qué el problema habla de manera puntual del talpía y del energí interno? Y no habla de cambio del talpía o cambio de energí interno. ¿Por qué? ¿Una persona o dos? ¿Será porque estamos hablando de una sola fase? No. Gracias, Denise Ayana, por la participación, pero no es por eso. Esto lo expliqué hace un par de clases atrás. A ver, cualquiera. No estoy tomando lecciones, sino cualquiera puede dar una respuesta. ¿Sería porque hubo un cambio de fase? No, tampoco. Tampoco hay cambio de fase. No, no, no. Denise, Diana, dígame. Sí, este, ya acabo de ver mis apuntes. Era porque estaba en equilibrio, por lo tanto, ya no tenemos ni cambio de temperatura, ni de volumen, ni de presión. No, tampoco. Frío, frío, algo, ¿verdad? Frío, frío. Aquí yo les pregunto algo, para ver si se les va refrescando la memoria o sus apuntes. ¿Puede medir de manera puntual entre la entidad? ¿Qué es la entidad? ¿Listo? ¿Alguien me escucha? No, no me escuchamos. ¿Qué? No se escucha nada, ¿no? Podría repetir esa mini explicación, es que pasó como un corte. aquí viene mi pregunta, ¿podría yo medir la entidad o la energía interna de este líquido que está dentro de mi chismete? No, no se fue. No, no es cierto, no hay como, perfecto. ¿Por qué? Porque es una función de estado y tenemos que tener cambio de estado para poder tener la función. Vale, muy bien. ¿Cómo es entonces que el autor del problema llega a poner entalpía y energía interna sin hablar del cambio? ¿Qué está haciendo ahí? O sea, ¿de dónde saca eso? ¿Qué me dicen ustedes? Ya lo expliqué hace varias clases de atrás, ¿verdad? Cuando hablamos de la entalpía. Cualquiera. No importa si están bien o están mal. Puede ser porque le considera como un gas y de jal. No, tampoco. Gracias, Raúl, por su respuesta, pero no, tampoco. Más cosas, no importa, díganlas. y estoy seguro que esto hablamos. Déjame ver si está en esta presentación. No, no está aquí nada. Debe estar en otra. De la justa a la anterior. Aquí en las seis formas de energía está. A ver si es que se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? La entalpía y las condiciones de referencia. ¿Se acuerdan de las condiciones de referencia? ¿Se acuerdan de las condiciones de referencia? ¿De los resultados de referencia? Sí, de la entalpía de referencia. Exacto, la entalpía de referencia. Aquí está considerado un valor de cero para la entalpía de referencia y es por eso que el autor del texto, el autor del problema, lo coloca así directamente. El valor de entalpía ya está. Entonces, fíjate, teniendo, teniendo claro esto, ya la parte procedimental del ejercicio es muy sencilla, ¿no? Tengo aquí la presión, tengo aquí... ... ... ... Pongo unidades consistentes para poder sumar, ¿verdad? Y ya tengo aquí la entalpía de este cambio, ¿no es cierto? Es de 6295 joules por carácter. ¿Vale? Luego, fíjate, esto es específico, ¿no? Por eso está aquí el sombrero. Por eso está aquí el sombrerito, ¿no? Ahí tienes. ¿Sí? ¿Cómo sabes la cantidad que el flujo en este glas son 250 kilomoles por cada hora? Pues, fíjate, el flujo multiplicado por el entalpía específica que es el valor del entalpía en flujo, ¿no? Aquí tienes 1.57 por 10 a la 9 joules por carácter. ¿De acuerdo? Y ya está. O sea, procedimentalmente no... ... ... incluye ningún... ningún reto a hacer esto, ¿no? Vale. Tenía acá otro de los ejercicios, ¿no es cierto? Pero esto... Sí, yo creo que con esto lo vamos terminando, ¿no? Dice, la energía interna específica de un fluido, la energía interna específica de un fluido es 200 calorías por cada gramo. ¿Cuál es la energía interna de 30 gramos de este fluido? Pues, es un factor de conversión sencillo, no sé si lo ven, ¿no? Tengo 200 calorías por cada gramo y tengo 30 gramos, 30 por 200, 600. Y ya está. Dos, si el fluido deja el sistema con una velocidad de 5 gramos por minuto, ¿a qué velocidad es transportada la energía interna por fuera del sistema? Aquí tienes, ¿no? Si el fluido deja el sistema, ¿no es cierto? Con esta velocidad 5 gramos por minuto, ¿sí? Y aquí tienes, pues, que la energía interna del fluido es 200 calorías por gramo, multiplica de esto, 200 por 5 y llegas acá, ¿no? A mil calorías por minuto. Y ya está. La última, dice, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿What would you need to know? Es lo que necesitas conocer tú para calcular la identidad específica de este fluido, ¿no? ¿Conoces la energía interna? Salta los términos del cociente de presión-volumen o presión por flujo. Y ya comienza la otra. Y hasta aquí, hasta aquí estamos de idénticos que el otro paralelo. tienen el mismo trabajo autónomo que tienen ellos. Y ya está. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Los coloco aquí en el mente que los otros quieran hacer alguna pregunta de la clase. Es básicamente definición del flujo de trabajo, flow work, definición del trabajo en el eje que es el shaft work, definición de la ecuación, no, todavía no definimos la ecuación general de balanza para esternos abiertos. Y ya está. Algo de lentalpía definimos, ¿no? Bien. Ya saben, www.mnti.com y utilizan el código 6555 1405. Y listo. Estoy atento a cualquier pregunta que tengan ustedes, chicos. Estoy atento a cualquier pregunta que me quieran hacer. Aquí el urgen de la, de la, de la, de los hagas que no me pregunten. Con limón. Bien. No veo manitos levantadas. Oh, qué bueno, mira. Ya teníamos 35 antes. Les deben haber pasado que me puse un poco triste porque se salieron dos y han vuelto dos. Y todavía falta por volver una más. Es que justo cuando se les dé la asistencia, justo este rato, se les va el internet, justo ese instante se queda. En fin. Ya lo tenemos, muchachos. No veo preguntas, ¿no? No veo preguntas. No veo manos levantadas. Pues nada. Sin maneras. Y se puede repetir eso de la entalpía de referencia, pues es que esto es clase de hace dos semanas. Eso, ya te digo, está en esta presentación de acá. Yo te lo repito, pero debías haberlo hecho, la pregunta hace dos o tres semanas de la presentación. No se puede medir la entalpía de manera puntual. Es decir, mira, quiero saber la entalpía del alcohol que me acompaña aquí a mí. No puedo hacerlo. No, no hay que. Tengo que cambiar su estado, por cierto. Tiene que esto cambiar de estado, cambio de temperatura, cambio de presión, para yo poder medir el cambio de la entalpía. Bien, como siempre. Esa es la teoría. Genial. Ahora nos vamos acá a la entalpía de referencia. Bien. Siempre, mira, para ver el estado inicial de un sistema, lo que se suele hacer es el cambio de la entalpía, ¿no es cierto? Pero, el punto de referencia se lo considera como cero. De tal forma que, fíjate, si es que el punto de referencia se le considera como cero, este delta es el punto inicial del sistema como h1. ¿Y cuánto sucede acá? H2. ¿De acuerdo? Si es que el punto de referencia es cero. Es por eso que en el ejercicio estamos de referencia clarísimo, que h2 más pd. Yo te preguntaba, ¿y por qué no es del tach? ¿Y por qué no es del taú? Claro que es del tach. Claro que es del tach. Solo que, ¿cómo la referencia? Bien, y se puede repetir, repetir. Otra pregunta, ¿y qué puede dar un ejemplo del sistema abierto, por favor? Incluso ayer estábamos hablando de un sistema abierto. Imagínate que yo tengo aquí esta botellita de té, ¿no es cierto? Para que esto se transforme en el sistema abierto, tengo que por aquí introducir una manguera para que empiece a cargar el té y por la parte inferior otra manguera para que empiece a salir. Un sistema abierto, se define porque entra y sale masa de él. Ya está. Si solo, imagínate, yo abro el té y le empiezo a cargar a este sistema así, no es un sistema abierto porque solo está, o sea, el sistema abierto pero está en estado no estacionario porque solo se está cargando y no se está vaciando. El instante que yo voy a servir este té en una cuadrita así, ¿no? El sistema abierto, claro, porque está casando masa de la frontera del sistema, pero es un sistema no estacionario porque solo se está vaciando, solo se está vaciando, ¿de acuerdo? Nosotros, como tales, somos un sistema abierto, entra comida, se procesa comida y salen consumidos, sudor, lágrimas, dorinas y esas, ¿de acuerdo? Principalmente, ¿vale? Somos un sistema abierto, una célula es un sistema abierto, ¿sí? La lavadora de tu casa es un sistema abierto, no, o sea, es un sistema abierto, sí, pero está en estado no estacionario. ¿Qué podría estar en estado estacionario de la vida diaria para podernos entender? Voy a empezar. Tanto pensé, se me cayó, se me cayó el té. A ver, pensé en un sistema abierto de la vida cotidiana. No hay muchos, ¿eh? La verdad es que no, 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 cuando estás cargando uno a la vacara y de la vida a la vacara estás sacando a la vez más masa, ahí tiene el sistema abierto. Feliz Navidad y año nuevo y que no se ponga triste, no, no me ponga triste. Sí es especial, fíjate, se hace el esfuerzo, yo también estoy muy cansado, chicos, de la mentalidad, créanme, y se hace el esfuerzo de estar aquí, las clases, tanta cosa, ver inicialmente 40 conectados, luego bajar a 37, y luego que bajen a 35, mejor no te conectes, ya eres grandecito, esto es la universidad, no es un, no hagas las cosas porque te está viendo el profe, y si dices, y si decides, ¿no es cierto?, conectarte a la clase, pues, conéctate y ponle los cinco sentidos, igual para ustedes, ah, una feliz Navidad y un gran año para el 2023, 22. Híjate, ¿cómo sabían los signos de trabajo? Por Dios, esto es clase 1 de cálculos básicos, eso pasó en noviembre de este año, muchachos. ¿Cómo están, chicos? Brian, muy bien, gracias. Oh, qué gusto conocerte, no, estoy justo en clase, y justo me llegaron unos chicos. Bien, bien, dame cinco minutos. ¿Cómo sabemos del signo del trabajo? Ya te digo, esto es clase que dimos, muchachos, en noviembre de cálculos básicos, ¿no? Podemos poder, podemos ver la, la presentación, pero es que esto ya es, se ve que no me han parado bolas hace dos semanas y pienso que me pararán bolas ahora, ¿no? Vamos a ver. Trabajo, aquí está el trabajo, mira, el trabajo es positivo cuando se ejecuta desde el sistema hacia los alrededores. Desde el sistema se los veo positivo, en el caso contrario es negativo. ¿Vale? Feliz Navidad, Vicky, gracias por tenernos pacientes, feliz Navidad por ustedes también, chicos. Pregunta resuelta. Listo, más dudas, más inquietudes. Creo que ya lo tenemos, ¿no? dejo de compartir pantalla y pues me despido. Que tengan una gran tarde, ¿ah? Quédense mucho, feliz Navidad, un lindo año para ustedes, chicos. Adiós. Hasta luego, Igualmente. Gracias. Gracias.